... Nosotros lo venimos denunciando desde hace más de dos años, lamentablemente no somos escuchados por el Ministerio, nos tenemos que volver a manifestar para explicar por muchas veces que el juez Ferrer falló a favor de que nuestro coordinador sea el maestro Claudio Espector. Nosotros defendiendo esa causa, sabemos que estamos defendiendo el carácter y la forma de trabajar. Nosotros durante todos estos dos años tuvimos quite de subsidio de cooperadoras, disminución en las viandas, no nombramiento de profesores, nos faltan horas cátedras nombradas en el programa y este último golpe a las orquestas que es el descuento de un día de paro, que no fue paro, que fue una movilización, una acción de trabajo de todos los trabajadores de orquestas justamente para denunciar que nosotros seguimos defendiendo la escuela pública, las orquestas de la escuela pública que al día de hoy tienen más de 1.800 chicos trabajando, somos 230 trabajadores que sabemos que tenemos que estar en esos barrios en los que hace 16 años Claudio generó este proyecto que son barrios vulnerables de la ciudad que de otra manera estos chicos no podrían acceder a este bien cultural. Hoy los docentes de las orquestas juveniles de la Ciudad de Buenos Aires están reclamando un avance contra los derechos de los trabajadores que les han descontado a 230 compañeros todo un día de paro por todas las horas que tienen, un día de paro que no fue paro, fue un día de asamblea que los compañeros estuvieron trabajando contando la problemática que están sufriendo las orquestas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron trabajando en Plaza Italia, hicieron una asamblea, contaron esta problemática y el gobierno de la Ciudad arbitrariamente les descontó en todas las horas que tienen un día de trabajo.